Esta es una rica y nutritiva receta, se llama pechugas rellenas y los ingredientes que vamos a necesitar son 4 pechugas de pollo abiertas, jamón de pavo, media libra de queso feta, 2 tazas de espinacas, una cebolla blanca grande y vamos a empezar a poner nuestros ingredientes en el procesador de alimentos, primeramente la cebolla, luego la espinaca también va al procesador, luego vamos a agregar el queso y prendemos nuestra maquinita a que triture todo, que quede todo en pedacitos bien pequeñitos, revisamos como está la textura, le vamos a agregar entonces el resto del queso y vamos a moler nuevamente y esto va a quedar así como, no hay que molerlo demasiado para que no nos quede como una pasta, tiene que quedar como en pedacitos bien pequeñitos, ahora vamos a sazonar el pollo con todos los ingredientes ustedes lo quieran sazonar, yo le estoy poniendo orégano, perejil, ajo, sal, pimienta, un poquito de vinagre de manzana, lo que ustedes le quieran poner para sazonarlo a su gusto y ya lo revuelven todo bien mezcladito y vamos a abrir las pechugas por donde estén más gruesas para que queden bien abiertas, este problemita no lo tienen en México que abren los pollos, muy bonito la pechuga, pero si está muy gruesa pues hacerla más delgadita, luego vamos a empezar a poner nuestra mezcla, dos, tres cucharaditas del queso con la espinaca y la cebolla y vamos a cerrar, vamos a tratar de enrollarlo, le damos vuelta y lo dejamos a un lado, le ponemos otra vez nuestra mezcla, lo enrollamos y luego lo ponemos a un lado, ahora en un sartén ponemos un poquito de aceite de coco o del que tengan y vamos a poner las pechugas a dorar por lado y lado, simplemente a dorarlas para que se vean más bonitas y no estén todas paliduchas cuando salgan del horno, luego cuando las sacamos del sartén las dejamos enfriar y vamos a cubrirlas con una tajada de jamón de pavo, una arriba, una abajo, un palillo en el medio, luego nuevamente una tajada de jamón de pavo y otra tajada por debajo, un palillo en el medio y lo ponemos en nuestro recipiente que vamos a poner en el horno. En el horno solamente van a estar por como 20 minutos máximo porque ya al freírlas un poquito no es mucho lo que queda para cocinar, 15 minutos, 20, ustedes la checan aproximadamente a 325 grados y ya después es tan rapidito porque como les digo ya las medio freímos, entonces no es mucho lo que le falta al pollo para cocinarse. Lo ponemos en el recipiente, lo llevamos al horno a 325 grados y lo dejamos por 15 o 20 minutos, lo estamos checando que no se vaya a quemar y ahí está nuestra fabulosa cena nutritiva, deliciosa, fácil de preparar.